Te estoy grabando, esto como que espere, te estoy grabando Nuevamente, Romeo Santo Mírame la cámara Jordan Romeo Mírame la cámara Jordan Romeo Directamente desde Ecuador Le vamos a cantar a Capela Para que vea que esto no es juego Es de verdadero Preséntalo, preséntalo Si, Romeo Santo Directamente Desde Ecuador En la peluquería de Juan Carlos Aquí En la Rafael de Tiago número 15 Madrid Súbela, Romeo Mi amor, yo no aguanto esta guerra Con tu padre que me ha vuelto un infeliz Me acusa de maleante No he dicho que soy perfecto Pero de algo hay que vivir Sé que la forma que gano dinero No es legal, no me importa, te quiero yo Solo vivo para ti Dale, dale Tal parece Bum Que mi amor crece y crece Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad sin otra excepción Llega otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti de Inocente No hay una familia Un buen por mí Perdón por hacerte daño Y por ti Vivo alegrinado en el despecho Soy reprimido ardiendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz Señor juez Señor juez no soy un niño Su señoría no soy cobarde Ni lloro solo porque soy humano Y mi inocencia Peliré entre sus manos Atención todo el jurado Nunca he jurado en vano Ay por mi madrecita Alguien padre dijo mentiras Intentando hacerme daño Juro decir solamente la verdad La más que la verdad No miento Yo no soy culpable de lo que me acusa No quiero perder su amor Soy inocente En un guiso impotente A punto de perder a la mujer Que yo más quiero por infamia de la gente Te declaro inocente Un ingenuo decente Que ha sentido tentaciones Pero nunca le he engañado Y yo la amo cialmente Para los que no dudan Acapela para los que no dudan Acapela para los que no dudan